Durante la pretemporada del Club América de cara al torneo Clausura 2023 deberán llenarle el ojo a Fernando Ortiz. Hola Águilas, bienvenido. Aquí no te perderás ninguna noticia, solo suscríbete y activa la campanita de notificaciones hoy mismo. Vamos a las noticias del club más grande de México. Son dos futbolistas los que se están jugando su permanencia en el Club América durante la pretemporada de cara al torneo Clausura 2023. Se trata de Jorge Meré y Leo Suárez, quienes recientemente reportaron en las instalaciones de Coapa tras finalizar sus préstamos con Mazatlán FC y Santos Laguna, respectivamente. El caso del zaguero español es más compleja tras la contratación de Israel Reyes aunado al sobrecupo de extranjeros. Lo más probable es que no entre en planes del técnico del equipo, Tano Ortiz, de manera que la dirigencia azul crema deberá buscarle una nueva aventura, pues su contrato culmina hasta verano del siguiente año. Respecto a la situación del mediocampista ofensivo, es más viable que continúe en el plantel, pues el del agrado del Tano Ortiz luego de haber firmado una gran campaña con los guerreros. Sin embargo, no le será nada fácil ser titular, pues como rival tendrá principalmente a Alejandro Zendejas, uno de los elementos del Club América en el torneo Apertura 2022. ¿Cuándo inició la pretemporada del Club América? Cabe mencionar que la pretemporada de las Águilas inició el pasado lunes con los exámenes médicos y físicos de rigor. Los pupilos de Fernando Ortiz buscarán llegar al 100% para el inicio del certamen, donde cargarán en su espalda la obligación de conseguir el título como de lugar tras fracasar en el torneo Apertura 2022 luego de quedar eliminados en semifinales a manos de Toluca. Amigo, ¿qué jugador te gustaría ver en el Club América? Escriba su nombre en los comentarios a continuación. Si yo fuera tú, activaría la campanita de notificaciones, porque volveré con más noticias en un rato. Hasta luego.